Yo a Ernestina la quise muchísimo, fue parte de mi vida. Titi era una persona increíble, nos llevamos siempre súper bien. Así es como estuvimos atentos a las noticias de este fin de semana y lamentablemente este fin falleció a los 64 años Ernestina Zodi, la hermana de Thalía y madre también de la actriz Camila Zodi. Así lo dio a conocer la protagonista de A Que No Me Dejas. Esto fue a través de redes sociales donde publicó una postal de la escritora cuando solamente era una niña con el mensaje de Mi mamá, abuela de mis bebés, descansa en paz. Además, Thalía se unió también con varias fotos junto a Ernestina y un extenso mensaje donde agradeció a Dios, primero que nada por permitirle despedirse de ella y como en todo momento fue una enorme guerrera. Ayer amigos y familiares de Ernestina Zodi se reunieron en una funeraria para despedir a la escritora y periodista en una ceremonia a puerta cerrada donde solo algunos famosos accedieron a dar declaraciones a la llegada o salida del evento fúnebre. La oportunidad de conocerla y era una mujer con mucha luz, así que bueno, pues muchas gracias. Yo a Ernestina la quise muchísimo, fue parte de mi vida. Titi era una persona increíble, nos llevamos siempre súper bien y celebrar su vida porque se la pasó increíble y era una mujer que vivía la vida. Vivimos juntas muchos momentos, fuimos muy cercanas cuando ella estudiaba y yo la promoví mucho. Estoy muy contenta de haber sido su amiga. Los que sabemos que ya perdimos un padre, sabemos una madre, sabemos lo que se siente, entonces, pues aquí acompañándola. Es que de verdad, es una familia que quiero y no puedo compartirla. Y hace unos días en Amor Amargo sucedió un terrible accidente que cambió el rumbo de la historia. Estuvimos en el detrás de cámaras de esta escena y así fue como se realizó. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. La nueva telenovela Amor Amargo arrancó con impactantes escenas. Pero detrás de esa veracidad existe un gran equipo especializado si estuvimos en el detrás de cámaras. En esta ocasión se va a hacer lo que es un choque y que llega un personaje en su carro con un carro que está estacionado y lo enviste y lo avienta hacia el barranco. Para dar ese toque de realismo, la escena se grabó en dos partes. En una, el equipo construyó una estructura para el automóvil y en otra, para lograr la apariencia de una lluvia intensa, se usaron múltiples máquinas de agua que simulan una tormenta. Tenemos una pipa, traemos una bomba de un motor que expulsa la lluvia del agua hacia unas torres que tenemos que las distribuimos con varias salidas. Esa manguera amarilla es de una media, de una y media. Eso es, este, para, como hicieron una toma hacia el cañón, este, pusimos en intermedio una cortina de lluvia, pero ese no daba más que una torre. O sea, sí tiene mucho más, más presión y abre más el abanico. Una escena sumamente complicada que requiere de una minuciosa preparación. Miren, aquí tenemos el auto muy bonito y todo, de alta gama, pero lamentablemente, en un ratito va a terminar de este lado, ahí, en el fondo del barranco. Técnicos alistaron el equipo, asegurándose que todo esté alineado a la perfección. Todo tiene que ser muy exacto. Por ejemplo, aquí el terreno es mucha grava, lodo, mojado. Así tenemos que tener mucho cuidado. Y desde que ponemos las torres, dirigirlas a que no caigan hacia cámaras. Después de horas de preparación, múltiples tomas y un trabajo en equipo impecable, esta escena quedó lista para dejarnos sin aliento. Esta y muchas sorpresas más en Amor Amargo, de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde, por las estrellas. Con imágenes de Peewee para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucedo. Cuando vemos esas escenas, solamente duran segundos, minutos, pero agradecemos la gran producción que hay detrás de cada una de ellas. La verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. Cuenta, cuenta, cuenta.